Ibamos hasta el río, íbamos a pescar allí, llevábamos cuatro gusanas y había uno que le llamaban el chicharro, que parece que lo estoy viendo. Pescaba anguilas, tenía un palo largo y luego tenía gusanas, las tenía cogidas con un hilo, como un rosario y le tenía enroscado en el palo y le metía en el río y cuando notaba él que había movimiento, sacaba y salían tres o cuatro anguilas allí que estaban comiéndose las gusanas. Anguilas, anguilas, anguilas en el río, sí. ¿Eso que era por la zona de Lanzar? Sí, Lanzar. Allí en Lanzar había una zona que la invadía el río, pero había un sitio bastante llano que a veces se cubría con piedras pero se limpiaban y allí jugaban la gente al fútbol. ¿Eso que era por la zona de Lanzar? Sí, Lanzar. Allí en Lanzar había una zona que la invadía el río, pero había un sitio bastante llano que a veces se cubría, se cubría con piedras pero se limpiaban y tal y allí jugaban la gente al fútbol. ¿Sí? Sí, me recuerdo de chiquillo de ir allí a jugar al fútbol. Lo que pasa es que era un sitio, se daba una patada fuerte y se te iba la pelota del río. ¿Y para bañar se iba en el río o no? Sí, nos solíamos bañar en los campos del malecón, por la parte de atrás que había profundidad y íbamos allí y desde los árboles que había en la orilla había unas quimas que caían sobre el río y nos subíamos al árbol y nos tirábamos como si fuera aquello un trampolín desde la esquima de los árboles al río, porque cubría más que esta habitación, dos o tres metros de profundidad. Por debajo de esta casa pasa Sorravides y sigue para abajo y cruza la carretera ahí donde está la esquina esta de aquí abajo y pasa al otro lado y por ahí iba descubierto antes y nosotros chiquillos echábamos barcos en el Sorravides e íbamos desde aquí hasta allá abajo, hasta la estación del Cantábrico que pasaba por allí el Sorravides y estaba, al descubierto estaba, después le fueron tapando a trozos. La peña holística tiene la bolera, las gradas donde se sienta la gente están encima del Sorravides, el Sorravides plaza por debajo. Ahí venía Don Gabino Teira que era aficionado a los bolos también, Don Gabino Teira aficionado a todos los deportes de Tornaveca. Cuando hicieron los campos del malecón, por eso se llaman del malecón, porque hicieron un malecón, un muro para que no entrara el agua, para que no se saliera el agua del río. Y rellenaron todo lo que son los campos del malecón, ahí entraba el río y lo recuperaron, lo rellenaron de tierra e hicieron los campos. Porque se inundaba Torlavega también, y bueno, no se inundaba Torlavega, pero yo he conocido una inundación que por donde está ahora la general, por ahí se metió el río y salió por donde el matadero y en unas casas donde vive mi hermano Leopoldo, entró el agua en el portal hasta una altura de un metro. ¡Gracias por ver el video!